¿Cómo? De esta forma. Chocando a los pibes. ¡No, boludo! ¡Casi me voy al agua! Dale, que ya lo agarro, boludo. ¡Che, se me fue una llanta la miércoles! Pero es que es un tipo al Minecraft, boludo. ¡Ah, no! ¡No, no! Tengo que ir por... ¡P-! Hola, muy buenas a todos. ¿Todo bien? Bueno, si este es el primer capítulo que vende la serie, o no se acuerdan lo que pasó en el capítulo anterior, porque ya pasó un tiempo, les comento más o menos. La misión consistía en que yo tenía que llevar un maletín a un flaco, y resulta que el tipo al final se quiere quedar con todo, me empieza a agarrar a tiros, me escapo, y bueno, ahora lo persigo yo y el tipo se fue escapando en un bote, ¿viste? Así que, bueno, continuamos. Claro, yo qué sé. Vamos por acá. ¡Así! ¡Está bien! Me confundo con los mavos, perdón. A ver. ¡A la conferencia! ¡Córranse! ¡No, boludo! ¡Otra vez este tipo, locos! Le dispararon al otro y se lo agarran conmigo. No quieren hacer... ¡Boludo! ¡Déjenme pasar! No, no, no estoy al horno con el auto, boludo. Me ponen por poco un tanque. ¡No! ¡Dale! ¡Dale! Pará, que tengo que llegar acá. No, boludo. ¿Qué escuerno es todo esto? Que me tengo que meter en la fábrica de la infelicidad ahora. ¿Dónde miércoles? Me estoy metiendo por cualquier lado, boludo. Quiero que agarré el peor camino de todo. ¡Dale, tarado! ¡Slowdown! Tengo que estacionar entre el medio de los dos, idiota. Listo. Ahí está corriendo el infeliz. Yo tengo el auto hecho prepilota. Peor que es un tipo al Minecraft, boludo. ¿Qué onda? ¡Bien hecho! O sea que termino. ¡Oh, luchos! Pensé que este orx tenía que salir corriendo con el tipo del Minecraft a otro lado. Y encima con el auto hecho pelota. Bueno. Vamos a guardar. Vamos a ponerle cuatro. Checking, card, memory. ¡Bien! 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 ¿Cuatro? ¡Guardando! No arranques la memory card así de una de la consola porque se te va a romper. Gracias por el consejo. Otra cinemática. Me gusta que al menos haya cinemáticas, boludo. Antes no era muy común. Bueno, después con el juego de Kojima seguro, pero... ¡No! Me encontraron, boludo. Se me mete en un tiro ahora. O fui yo que le afanó a... No sé quién es mi personaje, son todos cuadrados. Ninguno se parecía a este tipo. De la pantalla de carga. Que supongo que sea mi personaje. Listo, ahora. Otro, a ver. Un nuevo mensaje. A ver, ¿cuál es? Rufus está aquí. He estado mirando tu progreso, chico. Ven, me encontré en la Lady Lounge Electric, en Oceans. Vamos a hablar. No te digo. ¿Te entiendes? Bueno, que no te persigan la policía. Encontrame en el océano. Estás haciendo un buen trabajo hasta ahora. Así que, muy buen progreso. Vamos a aceptarlo. Gracias, chabón. Hasta ahora nada de plata, nada de ganancia. Hacer unos primeros juegos de misiones con los autos. Hasta que después, bueno, se puso la 10 GTA. Y empezó a hacer todo tipo de juegos de este estilo. Con mundo abierto, todo. Tanner conoce a Rufus. ¿Rufus decía? Ah, Rufus. O sea, el programa que es para quemar el pendrive. El sistema operativo. Acá vino. Rufus. Era un fanático del drive. El que hizo el programa. El que no entiende lo que quiero decir, no importa. Vamos a fijarnos acá. O sea, que hay que doblar. Bueno, todos los misiones siempre. De la izquierda a la derecha. Izquierda a la derecha. Todo el downtown hasta el... Hasta el coso este. Hasta el Atlantic Ocean. Todo ahí. Bueno. Continuamos. Capaz que después se complica al menos. Al menos están poniendo cinemáticas. Están poniendo partes. Qué cosa que no sea tan corto el... Porque si fuera todo el tiempo punto A, punto B. Sin ninguna historia de nada. Estaría un poco complicado. Pero al menos tiene eso. Igual está permitido. Porque es uno de los primeros juegos de... De este estilo. Por no decir que fue el primero, creo. No investigué tanto. Acapó que fue el primero. A conferencia, su hermano. Pero lo freno. Porque siempre todos tipos echó pelota. Se te ponen ahí en tu cara. Manejan mal, no sé. Hacemos todo por tiempo. ¿Qué? Que el otro tiene que ir al baño. ¿Qué es lo que? No, no. Ya sé. Lo que pasa es que mi personaje... Es como yo en la vida real. Llega tarde a todos lados. Entonces. Después yo tengo que andar manejándolo al tipo. Con su problema de impuntualidad. Y por eso. Desde que tenga apenas dos minutos. Tengo que ir volando. Y otra explicación no la encuentro. A ver. Se me va a tener que ir hasta el fondo de todo. Y a la izquierda. Bueno, ya está. Digamos que. Creo que sea tan difícil. El tema es que yo no sé qué onda. El tiempo si me lo va a permitir. Uy, no. Justo me cruzo. Ay, menos mal que me crucé. Porque justo venía un policía en sentido contrario. Yo estoy llegando. Casi que ni lo puedo creer. Listo. Se cansaron de seguirme. Listo. Listo. Dale, boludo. Pero, boludo. Ahora tengo más clara, boludo. Siempre hay un tarado que está justo cruzando. Dos segundos. Justito, eh. Well done. Bueno, yo siempre guardo por las dudas, boludo. Total, esto lo voy a editar, así que. No les importa. Bueno, el tipo parece que lo reconoce a él como que es un tipo. Que maneja el auto y tiene la gasolina en las venas. Así que es muy bueno en todo. Así que, bueno. No me traiciones nunca. Voy a empezar a trabajar para mí. Y te voy a llegar a hacer grandes cosas. Así que, bueno. Ram de Armored Car. ¿Qué es Ram en inglés? La conferencia. Carnero. Golpear con fuerza. Lo investir. Ah, tengo que investir al... Al coche reforzado. O sea, al policía. O sea que tengo que destruir un coche de policía. A los choques. Perdiste el objeto. Y bueno, boludo. Estaba justo buscando la definición de Ram en inglés. No, no. Nunca vi esa palabra en mi vida. Vamos a probar de vuelta. Sí, obvio que sí. Vamos a probar de vuelta. Ah, pues se llama... Hacer pelota a John Paul. Listo. No es uno de los Beatles. Dale, bolucho. ¿Que está escapando de mí el chabón o qué? O es una especie de prueba. Los tiró a un auto de policía para que lo choque. No entiendo. Un pobre infeliz lo pusieron a hacer de carnero. Rec, yo te agarro. Dale, que ya... Yo lo agarro, boludo. Lo pasa que... Che, se me fue una llanta a la miércoles. Desapareció. Corranse. Suscríbete antes que se me desarme el auto. No, boludo. Encima lo tengo que hacer por tiempo. Dale. Pero dos segundos se fue el tipo ya. ¿Pero quién es el correcaminos adentro del auto? Apenas lo choqué, tremendo choque y el tipo ya desapareció. Que le di más potencia. La conferencia, boludo. Que... Es fuertísimo el chabón. No lo perdí, no lo perdí, no lo perdí, no lo perdí. Está acá. Pará. Es que alto choque, boludo. Lo chocás y me impulsa mi auto a la miércoles. Y después lo pierdo. No, me pasa que lo tengo chocado en el costado. Si no, bien por atrás. Pero, boludo, no llego. Lo choqué al otro tarado en vez de a este. No. Ay, chabón, qué difícil que es. Que parece que lo vas a choquear y no lo chocás nunca. Mirá, boludo. Telefigencia Artificial de la miércoles. Otro que lo que están poniendo en Facebook y YouTube. Red neurona es un cuerno, boludo. Alta inteligencia artificial, boludo. No puedo alcanzarlo al chabón. Ay, qué corno fue eso. Un espíritu en forma de disco. Rueda, no sé qué era. Uno, boludo. No, me estoy haciendo miércoles yo. Pero el otro se está haciendo pelota y al final no... Dale. Dale, que lo voy a chocar. Lo agarré. Ahora pego una piña. Yo pensé que lo tenía que se dañar. Capaz que si lo dañé desde antes y lo hacés pelota... Lo ganás también. Pero bueno, lo seguí hasta acá el chabón. Así que bueno. Pensé que iba a perder, boludo. O sea, salió y lo agarró trompado. Continuar. Re que se desenlace en otro final, viste. No haberlo hecho de la otra forma. Sácanos de aquí. Pero qué... Qué onda, bolcho. Que me fui con John Paul. Que lo tenía secuestrado el tipo adentro del coche de Paul. Yo no entiendo nada. Oh, y no. Tengo que ir hasta allá, a la conferencia. O sea, que tengo que agarrar por acá. Bueno, a ver, no tengo tan dañado el auto. Che, boludo. Pero igual el nitro. Escuchame, el nitro. Que supuestamente lográs con el círculo. Que formó parte del tutorial. En ningún momento me lo pidieron. Un poco más adelante. Me dan un cochazo de la hostia. O este lo mejorarán. Porque yo estoy bastante sorprendido. Manejo muy bien el joystick. Sé que me... Con otros juegos me... Me curtí, qué sé yo. Siempre con lo que es joystick, manejar o... O juegos de primera persona soy horrible, boludo. No, boludo, casi me vi al agua. Casi paso del otro lado del puente. ¿Cómo entro acá dentro de la casa? ¿Cómo entras a la casa, bolucho? ¿Aca? ¿Pero cómo entras a la casa, bolucho? Ahí está. No, pasa que está dentro del... Pero que bárbaro. Mirá que desgraciado. Save game. La verdad que este juego me está gustando. Es re básico, pero me está gustando bastante. Tengo un poco de rama de rama para ti. Tengo un poco de rama de rama... Tengo un poco de rama de rama... Sí, vamos con el primero. Chao. Cinemática. Mmm, que raro. Ya era una cinemática al comienzo de la misión. Después de trabajo sucio y seguramente le pagaron un montón. Pero estaba ahí escondido siempre. Siempre. Es mí. Yo, hombre. Estabas cortando el robo real. Es lo que se va a caer. Tengo algunos problemas con este hombre de negocio. Él cree que no necesita pagar protección. Tanto respeto. Así que me prometí a él que pagamos una visita en cada uno de sus lugares. El pago. El payback. Bueno. A ver, ¿para dónde tengo que ir? Bueno, no puedo creer que esté tan cerca, boludo. Es un milagro. Siempre estoy re lejos. Decía que me da un montón de tiempo. Ve al primer restaurante. Bueno. Tengo que ir todo derecho. Bueno. Bueno, esta parte es bastante fácil. No tenés que irte al restaurante de Puerto Madero. Tenés que irte acá nomás. Al McDonald's. Conferencia, boludo. Pero no hay ningún problema con esta misión. Es fácil. Me llevo puesto un árbol. Oye, pero muestra como que hay dos lugares. ¿Qué hay acá, boludo? Más pelota al restaurante 2. Ah, tengo que ir haciendo miércoles los restaurantes. Déjame pasar, papá. Déjame pasar, papá. Gracias. O sea, me estaba chocando a mí y quedó fuera de control el otro. Noqueado. Ah, por eso. Es por tiempo. Tengo que romper todos los restaurantes. La repucha. ¿Y cómo? De esta forma. Chocando a los pibes. Vamos a... El tercero. Ah, ajá. Pará. Que eso es el Vengador Anónimo. Y se me hace que es más complicado porque es más largo. MediaTrek quiere hacer una cosa, la otra, la otra. Está bueno esta misiones así también. No me joden. Dale. ¿Qué tengo que ver más sombra? Dale, pero... Sí, sí, sí. Venite vos también conmigo al restaurante. ¿Y el otro no sé dónde está? Otra vez el tonto. Los tontos por poco me ponen un tanque. Quedan todos atrás porque es como dicen... Ah, ya fue. Vamos rápido. Vamos a comer una dona, una media luna y a la mierda. Se quedan ahí atrás. Ya fue. Que sea el último, por favor, boludo. Los perdimos. Sí, no tenemos ganas de laburar. Encima los tengo que identificar, boludo, porque no sé cuáles son los restaurantes. O es uno que está acá. Ah, este debe ser. Sí, porque están en esos pelotos. El último. Ay, boludo, pensé que era... Casi no tengo ni tiempo. No, boludo. Conferencia. Todo, todo. Hubo todo de tiempo, boludo. No, 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 no. Pero tengo que buscar dónde miércoles está el restaurante, boludo. Ahí están los chabones morfando. Tomá. Lo logré. Bien hecho. Y eso que tengo al policía al lado. Ya está. Guardamos en tu cara el... Del gordo que comedona. A la miércoles. Ah, qué onda. Este golpe volvió la casa, viste. Se paraliza todo. Por el respeto. Oh, me van a agarrar a trompados los policías, dice. Viniendo los tipos de los barcos. Oh, yeah, we want retribution. Oh, yeah, we ran out of patience. For your love with a cold heart, hatred. 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 Hatred.